Cuando la vida te sonríe, aprovéchalo Tu guión no hay quien lo escriba, siéntelo Nadie por ti va a vivirla, víbelo El tiempo vuela, cuando la vida no sonría No digas no, échale valor pa' arriba Lo compasión, métele corazón, dale Valorando lo que más vale Lo que más vale es el aquí y el ahora No dejo pa' mañana las cosas que me enamoran Me siento vivo a cualquier hora A unas sabiendas de que el tiempo se va, que no perdona Hecho de menos cosas que viví hace años Pero vivir en el pasado hace daño No dejo de crecer y estoy vivo, que coño Yo solito me apaño Si sueño que lo hago voy a conseguirlo Si tengo un día malo voy a destruirlo Si sientes lo que hago gracias por compartirlo Y si crees en lo que haces deja todo por vivirlo Marco mi límite, el tiempo que me queda No me debilite, girando en esta rueda Que se salve quien pueda Unos se van y otros llegan Unos se van y otros llegan Unos se van y otros llegan Cuando la vida te sonríe, aprovéchalo Tu guión no hay quien lo escriba, siéntelo Nadie por ti va a vivirla, vívelo El tiempo vuela Cuando la vida no sonríe, no digas no Échale valor pa' arriba, lo compasión Métele corazón, dale Valorando lo que más vale Somos los únicos que tenemos la llave Que abre todas las puertas, que no se abren Somos los únicos y nadie va a suplirte Solo empujarte, reconducirte Que aunque no salga al sol los rayos son visibles Siempre con corazón la salida posible Aprovechando el consejo de quien te quiere Aquí estoy yo luchando contra las paredes La verdad preciosa, ya me he dado cuenta La verdad es hermosa, ya toco en mis puertas Y no hay más que ganas en mis manos Gracias a mi familia, a mi perro, a mis hermanos He valorado lo que tenía y tengo Más que nunca volví, vuelvo y vengo Se han inundado de luz los días Porque abrí con la única llave que abría La única llave que abría Cuando la vida te sonría, aprovéchalo Tu guión no hay quien lo escriba, siéntelo Nadie por ti va a vivirla, vívelo El tiempo vuela Cuando la vida no sonría, no digas no Échale valor pa' arriba, lo compasión Mételes corazón dale, valorando lo que más vale A mí me encanta ver fluir lo que sembré de un todo A lo que nada más por todo lo dejé solo codo a codo El tiempo me enseñó los modos A lo que venga buena cara, dos cojones con aplomo De frente a fuego lento así lo bueno se gesta Las ganas que se ponen en algo hacen que crezcan Si está pa' estar, está y si no más tarde ya vendrá Que un momento vale oro y dentro formo mi rienda Caminar de este camino es objetivo Saber lo que no quieres le da lo que sí sentido Los límites están para romperlo y aquí sigo Pa' llegar hasta la meta y dedicarlo a quien se ha ido Puliendo las carencias de la vida Construyendo ahora castillos donde antes habían heridas Estado mental pa' arriba Como las hormigas Cuando la vida te sonría, aprovéchalo Tu guión no hay quien lo escriba, siéntelo Nadie por ti va a vivirla, vívelo El tiempo vuela Cuando la vida no sonría, no digas no Échale valor pa' arriba, lo compasión Métele corazón, dale Valorando lo que más vale ¡Suscríbete al canal!